Paro de 72 horas de Festrán. Los municipales de la provincia llevarán a cabo la medida de fuerza en la continuidad del reclamo por asignaciones congeladas y el funcionamiento de IAPOS. La protesta está prevista para los días martes, miércoles y jueves de la semana próxima. Habrá movilizaciones y probables cortes de ruta. A su vez, hoy están de paro municipales de Las Rosas y Rufino. Esto se debe a que los intendentes de esas dos ciudades descontaron los días no trabajados durante los paros anteriores. Marcelo de Santa Brígida, secretario general del Citrán Cañada de Gómez, esto decía en la mañana de Informadísimos. Efectivamente, es la continuación del plan de lucha que venimos llevando adelante. No hemos tenido hasta el momento alguna oferta, no te hablo ni aceptable ni inoceptable, no hubo oferta, hubo reuniones, pero nunca se obtuvo algún tipo de oferta, algún tipo de solución a lo que estamos reclamando. Por lo tanto, se va a seguir la semana que viene con un paro de 72 horas los días martes, miércoles y jueves. Con movilizaciones y posiblemente cortes de ruta. Dice, posiblemente me sonó seguramente, pero a mí me sonó porque yo soy así, ¿no? No, no, te digo porque desde Festrán salió la modalidad de movilizaciones, digamos, cada regional va a tomar la determinación que considere más útil para el reclamo. Ah, bueno, no, no, pero digo más allá que sea, digamos, coordinado con Festrán o que cada, viste que el paro anterior, el primer paro por este motivo fue con corte. Exactamente, el segundo fue más libre y este va, ya se están determinando que va a haber movilizaciones, cortes de ruta, no está determinado en qué lugares, pero sí. No, 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 está bien, digo, una cosa es que Festrán coordine y otra es que cada sindicato, pero igual no termina siendo una medida que tiene que ver con las acciones en el marco del paro. Pero bueno, más allá de eso, ahí estábamos viendo imágenes incluso de un corte de ruta anterior. Marcelo, cuando decís hubo reuniones, ¿quién estuvo en la reunión como interlocutor de parte del gobierno? La verdad que creo que estuvo el ministro de Regiones, Municipios y Comuna, únicamente Freire, fue el único que fue por parte del gobierno, pero más para coordinar que para otra cuestión. Por eso te preguntaba, porque claro, si es para no dar respuesta, bueno, va un funcionario de manera formal, entiendo, ¿o no? Sí, asisten formalmente a, digamos, cumplen con la reunión, pero no hay propuesta, no hay propuesta, aparentemente hay determinado sector de los intendentes que tienen voluntad de arreglar, otra parte no, otra parte se escuda en que es la provincia quien debe modificar los valores de las asignaciones familiares. Esto es como todo. Nadie tiene la culpa, pero marche preso, digamos. Nosotros no es nuestra intención de hacer paro, movilización, queremos que se resuelva un problema, que es bien claro, bien concreto y está bien visualizado, no es ningún invento nuestro, ni es ninguna cosa loca lo que pedimos, queremos que no es una solución. Marcelo, acá para aclarar, el secretario de municipio y comuna es un funcionario provincial. Efectivamente, pero es el que coordina las reuniones, tanto de paritaria como la de las mesas técnicas de paritaria, que eso se desarrolla dentro de una mesa técnica. Pero no puede decir, hablar como tercera persona del gobierno provincial, es parte del gobierno provincial. Es parte, es poder, a ver, de acuerdo a lo que los intendentes reclaman, algunos intendentes, que es una prerrogativa del gobernador modificar el valor de las asignaciones familiares, él podría ir con una oferta o una respuesta de parte de la provincia, pero no lo ha hecho. A eso iba, no hay respuesta de la provincia, más allá de quien sea el funcionario. Y vamos a recordarle a la gente, yo ya lo hice, pero es el objeto del paro, es asignaciones que están congeladas desde hace 15 años, Marcelo. Exactamente. Le recuerdo a la gente, por las dudas que no lo sepa o que no lo recuerde, 120 pesos por cónyuge, 780 pesos por hijo, 9 pesos por escolaridad secundaria, 6 pesos por escolaridad primaria. Esos son los montos que estamos percibiendo los empleados municipales y comunales de toda la provincia. Está claro. Es más que claro, no hay mucho que agregarle a por qué estamos haciendo un reclamo, más allá del tema de IAPO, el tema de IAPO que nos encontramos fuera de Rosario, Santa Fe y Rafaela, creo, fuera de esos lugares grandes, en todos lados, nos encontramos el pago contante de plus, el pago de plus por atención, de plus por intervenciones quirúrgicas, problemas que te vas a atender y te dicen, no, para IAPO no tengo más cupos, pero si querés te atendemos con un sobreturno para lo privado, constantemente con ese tipo de política. A ver, es culpa de IAPO, es culpa de los médicos, no sé de quién es culpa, pero me parece que la solución está por parte de IAPO y de las gerenciadoras que manejan todo el tema en los sanatorios. Nosotros somos rehenes de todos. Está bien. Y le vuelvo a decir a la gente, somos cautivos porque no tenemos la posibilidad de renunciar a IAPO, uno puede decir, renuncio a IAPO, me pongo a otra red social, no, no podés, somos cautivos de IAPO. Podés, pero pagá doble, pagá IAPO y pagá las precios. No, no, IAPO te la van a descontar de todas maneras. Por eso, ya sé, lo digo porque estás cautivo. Marcelo, bueno, entonces vamos a repasar. Paro 72 horas, ahora había empezado con 24 horas, siguió con 48 y ahora se profundiza para los días martes, miércoles y jueves de la semana que viene. Efectivamente, te digo, entre el primer paro de las 24 horas y el que va a tener lugar la semana que viene, han pasado tiempo más que suficiente como para llegar a un acuerdo o alguna propuesta, pero no, nunca hemos tenido una propuesta. Y bueno, pero si yo pienso en la escalada clásica, si vos querés ir profundizando para no llegar al extremo, antes del paro por tiempo indeterminado, si tenés que profundizar, tenés traído de los pelos, puede ser hasta, sí, cuatro días es más raro, una semana ya directamente te queda ya como cosa. Sí, una semana prácticamente por tiempo indeterminado, si lo mirás. Bueno, pero digo como si no querés darle tiempo indeterminado, tenés para profundizar una semana o salvo que puedas sostener ya en 70 horas, digo si no hay respuesta, porque supongo que, a ver, es raro que no haya ningún tipo de respuesta. Efectivamente, te digo, a ver, dentro del plenario que tuvo lugar el día martes, se habló del paro de 72 horas y llevarlo adelante. No se habló respecto a cómo continuar con la medida de fuerza. Vamos a terminar con el paro de 72 horas, se va a lograr la efectividad, se darán los tiempos necesarios también para el diálogo, si es que deciden tener diálogo. Festran está abierto constantemente al diálogo en todo momento, pero bueno, tiene que estar la otra parte y un diálogo productivo, con una respuesta. Porque nos podemos reunir todos, pero no es para tomar el café que nos reunimos, sino para tener una solución al problema. Y te insisto, un problema que la verdad que debería darle vergüenza a todos los políticos de la provincia, porque los montos que estamos hablando son vergonzosos. Me parece que se cae de maduro que tendrían que tener una manera de resolverlo. Provincia, intendencia, municipios, esto es una cuestión netamente política, la decisión de ajustar los valores de las asignaciones familiares a lo que es la realidad. Y no vemos que haya intención política por parte de ninguno de los lados de hacerlo. Bueno, me permito recordar que si vos me hablás, si fuera que tenés congelado desde 2019, entonces todo para Perotti. Perotti continúa con lo que comenzó con gobiernos anteriores, el congelamiento. Sí, 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 esto es muy viejo, muy viejo. Viene de hace mucho tiempo. A ver, siempre se tuvo en cuenta el tema de que provincia era la que debería modificar constantemente, de acuerdo a cómo va la economía, los valores de las asignaciones familiares, como pasa en Nación, como pasaría en todos lados. Bien, llegó el momento, y esto no es un tema político porque está, entende, el gobernador Juan o Pedro Tito. Llegó un momento donde realmente no quedaba otro que iniciar con medidas dentro de lo que es Festran, de lo que es los municipales. Si otros gremios quieren acompañar, otros gremios afectados por estos valores, bienvenido sea, pero en algún momento había que comenzar con la lucha, las bases así lo imponían, ya se esperó demasiado tiempo, a lo mejor alguien puede decir, ¿y por qué ahora? ¿Porque está Perotti? No, no es porque está Perotti, esté Perotti, esté quien esté. En algún momento tenía que empezar el tema de la discusión de este punto y alguien tiene que darle solución. Bueno, vamos a ver cómo siga. A lo mejor, porque yo hablé, no diciendo hay que ir al paro, digo, yo deducía que tenés para profundizar, y sí, te queda el tiempo y detenido antes de la semana, pero no digo, a lo mejor llaman ahora antes de... Exactamente, a lo mejor antes de llevar adelante la medida, tenemos una convocatoria, una oferta, ojalá así sea, de lo que queremos es resolver el problema, no tener medidas de esfuerzo. Precisamente la medida de esfuerzo es la última alternativa que tenemos para reclamar. Te comento algo fuera de eso, en este momento nos encontramos en la ciudad de Las Rosas, porque en la provincia únicamente dos ciudades, Las Rosas y Rufino, descontaron los dos días de paro, del último paro. Ah, por eso vos estás en Las Rosas ahora. Efectivamente, efectivamente. Por eso te decía, no voy a hablar más temprano, porque estábamos en la maestranza con los compañeros, están de paro en este momento, Rufino creo que también está de paro. Vinimos acá en representación de la regional, y tenemos que nos acompañar el directivo de FESTRAN, esperando a ver si nos da una audiencia el intendente para ver de resolver este problema de los días que le han descontado. Insisto, son las dos únicas localidades en la provincia que lo han hecho. Sí, en Soledad pensaba, lo que digo, Las Rosas siempre fue, porque entiendo, ahí sigue Meyer en Las Rosas, intendente. Sí, sí, sí. Siempre tuvo una postura dura para con las medidas de los municipales, me acuerdo. Sí, sí, pero la verdad que no te puedo, no recuerdo en este momento si siempre se descontaron los días de paro. No, 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 digo otras acciones, otras acciones, salió incluso en medio del paro a tratar de que trabajen o... Sí, 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 siempre se manejó de otra manera el intendente. Bueno, como el intendente en algunas declaraciones públicas que hizo comprende, entiende y justifica el reclamo que realiza FESTRAN por el ajuste de las asignaciones familiares. Bueno, nos parece que entender, comprender, justificar y todo, y descontar los días de paro no tiene relación. Por eso veníamos a pedir una reunión con el intendente desde la regional, el demio local. Y FESTRAN, estamos esperando porque se encontraban reunidos y bueno, estamos esperando a ver si nos da una audiencia. Bueno, avisás si hay novedades con ese tema. Por supuesto, sí, sí, por supuesto. Dale, dale. Le digo, el paro, acá hay paro, un paro tranquilo, no hay ningún tipo de problema con la gente, ni nada. Se está llevando adelante con toda la tranquilidad el paro. Y bueno, esperemos que nos llame el intendente. Aparte y no aparte, digamos. Aparte, pero es a consecuencia del descuento de los días del paro, del último paro 48 horas. Claro, pero me refiero a que son las dos únicas ciudades donde hay paro de municipales, Rufino y La Rosa, por este tema. Sí, sí. Son las únicas dos ciudades donde se han descontado los días de paro. Listo. Sí, sí, está claro. Así que bueno, estamos a la espera de que el señor intendente nos atenderá para tener una charla al respecto. Bueno, ¿y los atenderá si están de paro? No sé cuál será la mirada. No sé, yo pienso que si tiene la posibilidad, nos atenderá. De hecho, nos dijo que nos avisaban cuando se desocupe. Ah, no negó, no negó, nos dijo, no voy a hablar estando de medida. Dio la posibilidad. No, no, hablamos con el secretario privado y nos dijo que estaba en ese momento en una audiencia, que si estaba la posibilidad cuando se desocupaba, nos llamaba por teléfono.